Lente Regional, noticias y opinión. Además, manifestó que las pérdidas son millonarias. En la carretera que comunica Florencia, Morelia, Valparaíso y Solita, más exactamente en el kilómetro 36 y en el kilómetro 35, en el kilómetro 36 se fue un puente y en el kilómetro 35 una alcantarilla y esto hace que en este momento estemos incomunicados con el municipio de Florencia, con nuestra capital. Estos dos daños en la carretera que mantienen incomunicado al municipio de Solita con Valparaíso y Florencia afectan a los productores. Según el alcalde de la población, en este momento ya hay represadas decenas de toneladas de queso y también miles de litros de leche. Tenemos una preocupación inmensamente grande ya que del municipio de Solita están saliendo diariamente 17 mil litros de leche, del municipio de Solita están saliendo más de 200 toneladas de queso semanales, del municipio de Solita estamos sacando cacao, estamos sacando también panela. Todo lo de pancoger efectivamente en este momento estamos afectados al igual que los precios de la canasta familiar se nos están duplicando porque nos toca dar la vuelta por Curillo y el transporte fluvial pues es muy costosísimo en el municipio de Solita. Pedimos el apoyo, ya informamos al señor gobernador del departamento del Caquetá por intermedio del doctor Gustavo Ortega y pedimos el apoyo para que se nos verifique la construcción de este puente lo más pronto posible para tratar de mitigar un poco el invierno y que los moradores del municipio de Solita efectivamente puedan tener el apoyo y transitar por esta importante vía que nos comunica con Florencia. Lo más preocupante para las autoridades locales del municipio de Solita es que las fuertes lluvias continúan en la zona sur del Caquetá y esto genera más afectación en diferentes puntos críticos de la carretera. Por ahora la única posibilidad es hacer transbordo de productos y también de pasajeros para poder llegar o salir de esta población. Mientras tanto el alcalde se declaró a la espera de la ayuda de la gobernación para una intervención pronta y garantizar la movilidad. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional Noticias y Opinión. La Neiva, experiencia en grande, Multiplaza Chairá.